Hola, Gervasio, Guadiana, Andrea, Mariana, Diana, no se preocupen que todavía nos vamos a tomar listas. No, 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 tranquila, muchísimas gracias, deciré buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto saludarles. Un placer, estamos desde Venezuela, somos estudiantes, bueno, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. ¡Ay, qué bello! Me encanta. De Guadiana, aquí están mis muchachos, aquí están mis muchachos. Ah, buenísimo, no se preocupe que al final tú vamos a estar. El rato es contagiosa, ¿verdad? ¡Claro! Un placer, Dariela. ¿También estás en Venezuela, Dariela? ¿No? No, estoy en Buenos Aires ahorita. Buenos Aires, un placer. Bueno, estamos por invitación de la profesora Clavel Rangel. ¡Hola, mi profe, un abrazo! Sí, ahí está Clavel. ¡Hola, Clavel! ¡Hola, Clavel Rangel! Mira, aquí estamos, aquí estamos contagiados del entusiasmo de Germán. Nos gusta, el profe, para tener un encuentro interesante, productivo. Sí, señora, así mismo es. ¡Me encanta! También está la profe Jenny Araque, también estamos aquí de la UCAP Guayana, que también es la profe. Un saludo, profe Jenny. Es súper interesante tenerle a los profes. Miren que nosotros ahora vamos a terminar, no solamente aprendiendo, sino enseñando también a los profes chicos. Y chicas, porque acá estamos para... Aprendemos todos, aquí estamos todos estudiantes, de aprendices. Aquí estamos para aprender y compartir lo que tenemos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Dariela, mi compañera venezolana, que la amo y está en Buenos Aires ahorita. Nada, me llamo de Cire Esquivel, soy gerente de comunidad del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Seguramente ya vieron, ¿verdad?, en las invitaciones. Y bueno, a través de Dariela le contactamos a Clavel, hablamos sobre este nuevo espacio que tenemos para estudiantes. Porque nos gustaría, ¿verdad?, acercarnos y poder un poco ayudarles de forma más eficiente, ¿verdad?, con las nuevas formas de hacer periodismo y, bueno, nuevas herramientas que tenemos. Bueno, yo les agradezco muchísimo al foro y a este espacio del foro en la universidad. Aquí también está el profesor Gervasio Rivas, está la profesora Jenny Araque, está Oscar Murillo, que es el director de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP Guayana. Y bueno, este espacio para nosotros es muy importante, para quienes están acá, porque significa también como la manera de la universidad conectarse con otros colegas y otros trabajadores de la comunicación que están en América Latina. Y estando nosotros desde Guayana o estando en la universidad, desde la Amazonía Venezolana, hay unos retos muy importantes, tanto para la universidad como para la región. Y creo que este espacio para todos quienes están acá es una oportunidad para que se conecten también con otros intereses, con personas que están trabajando quizás temas que a ustedes también les interesen, que puedan este contacto con Desiree y con Dariela, les sirva también para hacer networking y buscar como otras posibilidades de conectarse o con profesores o con estudiantes o periodistas que estén trabajando en temas que les sean afines a ustedes, sean de su interés. Y bueno, podemos trabajar en conjunto. Hoy día, es lo bueno después de la pandemia, es que casi no tenemos fronteras, salvo la barrera del internet, que el profe Herbacio o Jenny nos podrá decir las dificultades que tienen desde Guayana muchísimas para conectarse, pero que cuando lo tenemos y logramos superarlo, como en algunos momentos, se pueden producir cosas muy buenas para la región. Y es la manera como estamos trabajando. Hay pocos espacios, pero hay grandes oportunidades en este momento en América Latina para que trabajemos en conjunto. Entonces, bueno, no sé si Oscar quiere decir algo. Y bueno, comenzamos. Gracias, Clavel. No, un súper honor poder compartir este espacio con ustedes y muchas gracias por el esfuerzo, el tiempo. Y siempre digo que este tiempo es para cada uno, que nos estamos regalando, no solamente para escuchar, sino también poder compartir. Gracias, en serio, a ustedes. Y creo que tenemos al profesor Oscar. Sí, el profesor Oscar es nuestro mentor, ¿verdad? Nuestro director, nuestro líder, nuestro líder comunicacional. Saludos, por favor, Oscar. Buenas, buenas, buenas tardes. Bueno, el encuentro para los estudiantes, para nuestros profesores, yo solo agradecer como... No sé si le escucho como un ruido. ¿Está bien? No, yo soy yo que no sé qué tengo. Ah, ok, ok. Bueno, no, quería agradecer a los que han hecho posible este encuentro. Clavel, que es una cómplice, una aliada de la Escuela de Comunicación. Bueno, Clavel y yo somos egresados de esta escuela y cuando tenemos oportunidad de ver cómo podemos mejorar las cosas, bueno, ahí estamos y creo que eso ha sido una alianza que ha traspasado nuestras fronteras y las competencias en las que hemos estado. De verdad, muy agradecido que este sea el primero de muchos encuentros y estamos en un contexto global. Y fíjense que es importante que justamente la misión de la Escuela de Comunicación, declarada así desde el año 2018, es formar profesionales con competencias para brindar soluciones comunicacionales en un contexto global. Yo creo que esa misión nos da pie para emprender muchos proyectos formativos, sobre todo porque apunta a la interrelación cultural que es tan importante y que además los comunicadores hoy día estamos llamados a ser esos cartógrafos de la sociedad moderna en la que orientamos también la opinión pública, pero donde también nos vemos aludidos por temas comunes, temas globales. Así que de verdad que aplaudo mucho esta iniciativa y agradecido, como yo digo, no solamente en nombre de los estudiantes, sino también de cada una de sus familias y amigos que hacen posible que ellos sigan estudiando, porque estudiar en Venezuela se ha vuelto un verdadero sacrificio, un gran empuje colectivo y en nombre también de todos esos papás, de las mamás, de los amigos, que hacen posible que ellos paguen su matrícula, muchísimas gracias. Gracias, profesor. Bienvenido, escuchar al profesor Oscar, a la profesora Clavel, nos sentimos muy honrados de que estén destinando este tiempo y esta atención a este encuentro, el foro en tu universidad, y fíjense, bueno, lo que han dicho es tal cual, el futuro del periodismo es colaborativo, la idea de estos encuentros es poder hacer redes, compartir recursos, oportunidades y contenidos para mejorar las coberturas periodísticas en el contexto de la pandemia, y ahí surge el foro global de salud, de donde decir, escribe el gerente de comunidad, yo soy una de las moderadoras, y la idea de esto es no solamente hacer unos webinars que tienen información científica muy interesante, o de capacidades o habilidades que los periodistas debemos tener en estos momentos, sino también tocar un poco tierra con las nuevas generaciones que están estudiando comunicación social, entender en qué formato se comunican mejor, cuáles son las realidades, además, por ejemplo, en Venezuela tenemos un contexto sumamente distinto y desafiante, en contraste con otros países de América Latina, incluso dentro de la misma Venezuela hay una diversidad de oportunidades de conexión, de acceso a servicios básicos, incluso acceso a alimentos que definen también unas realidades, y bueno, queremos que sepan que estamos aquí para escucharlos, para brindarles recursos, informaciones de proyectos, de financiamientos, de potenciales colaboraciones con otros colegas, y bueno, y sabemos además que la Universidad Católica Andrés Bello siempre tiene ese compromiso con la excelencia, a pesar de todas las dificultades, y eso es algo que va muy en línea con la misión y la visión del Centro Internacional para Periodistas, que sería ICFJ, que es donde está enmarcado el Foro Global de Salud desde el cual venimos a hablarles hoy. Y bueno, ya sin más preámbulos, les pacto la palabra de Cire, que va a empezar a guiar esta conversación, algo muy importante, no queremos que esto sea una clase magistral, ni nada muy teórico, o sea, queremos que sea un encuentro. O sea, si ustedes no participan acá, nosotros vamos a sentir que fracasamos en la conversación, así que más les vale que vayan a ir preparando sus micrófonos, sus intervenciones, porque la idea de esto es poder tener un encuentro, así sea virtual, pero en donde de verdad podamos compartir y conectarnos y generar conexiones productivas para mejorar el ejercicio del periodismo de todas y todos. Gracias, Dariela. Bueno, mi nombre es Deciria Esquivel, les saludo y les mando muchos, muchos cariños desde Paraguay. Bueno, algunas cosas comprendemos, entendemos el contexto y una de ellas, por ejemplo, el tema de internet, a nosotros también nos súper cuesta conectarnos y se hace súper difícil también muchas cosas, entonces valoro muchísimo y les agradezco por tomarse este tiempo y por conseguir poder conectarse. Y para arrancar me gustaría contarles un poquito que nuestro programa, el programa que estamos trabajando con Dariela, lo manejamos de forma remota, de hecho que con el tema de la pandemia nos vino a enseñar un montón de cosas y empezó un poco a fortalecer las diferentes redes con otros colegas. Obviamente que uno de los temas urgentes era entender a la pandemia, entender sus diferentes ángulos, cómo reportar, cómo escribir nuevas historias en base a eso y también un poco dar herramientas, espacios, oportunidades. Entonces creemos que es el momento de apuntar a nuevas generaciones, a nuevos grupos y entender esas necesidades. Entonces traemos un poco esta conversación y para arrancar me gustaría saber un poco qué entienden ustedes por qué es la gestión de comunidad. Me lo pueden escribir acá en el chat, puedo ir leyendo o si alguien se anima a decir a viva voz que me encantaría escucharles, ¿verdad? Pueden habilitar el micrófono. Claro, sí, la opción de micrófono siempre es la favorita, porque imagínense, nosotros trabajando online, a uno le hace falta escuchar una voz. Aprovecho mientras se van animando de decir otras cosas del currículo de Deciré. Deciré, además de ser gerente de comunidad del foro de ICFJ y IJNET, del foro global de salud, también es embajadora desde Paraguay de Sembra Media y ha hecho traducciones de cursos del Centro Nite en Guaraní. Habla guaraní fluido y bueno, y para nosotros es un honor que ella también, digamos, comparta ese conocimiento y lo traduzca a lenguas originarias, ¿no? En América Latina. Y ahora sí le toca a usted hablar. Como tenemos dos lenguas oficiales y nada, estamos con varias de esas cosas. Entonces, ¿qué entendemos por gestión de comunidad? ¿Quién me puede decir? Solemos escuchar la famosa, el famoso cargo del community manager. Queremos ser medio cool, verdad, entonces en inglés. Community manager. Gerente de comunidad, ¿qué significa? Gestión de comunidad, ¿qué significa? Me doy un ratito, si alguien quiere, me levanta la mano, lo escribí en el chat. Acá Mariana ya tiro el primer comentario, dice que gestión de comunidad pudiese ser conocer y saber trabajar con los recursos humanos y materiales presentes en una comunidad. Súper bien. Jenny, levantaste la mano. ¿Qué otra definición puedes compartirnos? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bien, para mí gestionar una comunidad es estar al frente de un espacio donde podemos de alguna manera potenciar la relación con las diferentes audiencias y también nos permite aquella información que consideramos artesanal, que merece ser procesada, pues transformarla a un contenido más profesional que llegue a diferentes audiencias. Eso es lo que entiendo por comunidad. Me encanta, Jenny, me encanta. Anaís nos dice, una iniciativa que nace del trabajo en equipo dentro de una comunidad. ¿Alguien más le gustaría sumar? Me gustaría escuchar otra voz. ¿Quién más? ¿Qué más le podemos sumar? Acá dice, puede ser dirigir o nutrir la relación comunicación de diferentes públicos meta. Todas las respuestas correctas. ¿Por qué? Porque es un conjunto de todo este trabajo que uno viene haciendo desde sus diferentes espacios. Cuando yo emprendo un medio o cuando yo tengo un... Quiero gestionar un grupo determinado, una comunidad, Ahí yo tengo que saber a qué lenguaje me dirijo, ¿verdad? Saber bien quién es la audiencia, cuál sería la audiencia. Saber el lenguaje, saber cómo manejar las redes sociales, conocer cuáles son las redes sociales que más utiliza mi audiencia. O sea, yo por querer estar, por ejemplo, en todas las plataformas, Estar en Instagram, en Twitter, en Facebook, Whatsapp, y otros más que queremos añadirle TikTok y demás. Uno queriendo agarrar tantos espacios, uno realmente sabe que puede llegar a la audiencia, que todas sus audiencias están en esas redes sociales. Entonces, esa es una de las preguntas que deberíamos hacernos para poder comunicarnos y llegar a la comunidad, ¿verdad? Saber si mi audiencia está en Facebook, cuánto por ciento, qué cantidad, cuánta gente usa más Whatsapp, cuánta gente usa más Instagram, también dependiendo del rango de edad. O sea, uno de los parámetros, por darle como ejemplo, es justamente definir eso, ¿verdad? Para poder gestionar una comunidad. Y es responder a la necesidad que tiene la misma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que yo quiera vender, no sé, un vino artesanal y dentro de mi misma comunidad hay diferentes marcas de vinos artesanales, ¿verdad? Es lo mismo que estoy ofreciendo, pero es que puede ser diferente. O sea, ¿qué otro producto yo podría ofrecer? Entonces, es un poco ese trabajo de sinergia entre lo que es la comunicación y lo que es la gestión, es entender a la comunidad, saber qué necesitan y de qué estás para vos y vos estás para esa persona, para esa comunidad. Porque anteriormente, ¿verdad? Los medios tradicionales, vos publicabas en el diario, tenías tu noticiero en la TV, tenías tu programa en radio y a veces vos no sabías la recepción de la gente o la respuesta de la gente. Ahora, por ejemplo, en redes sociales todos te responden. Y están también los haters, ¿verdad? La gente que te quiere, como decimos acá, bajar la caña, que es un poco acontrariarte, ¿verdad? Y entonces están esas respuestas de las distintas comunidades. Entonces, es súper importante identificar dentro de tu emprendimiento, tengas lo que tengas, el producto que vendas, entender a la comunidad y ofrecerle lo que realmente necesitan. Por eso ahora tenemos la gran oportunidad, con nuestras pocas, muchas limitaciones que tengamos, de ofrecer esos diferentes productos a nuestras comunidades, de poder ofrecerle lo que no publican en otros medios o lo que no comparten en otros sitios y que sí pueden encontrar en tu medio o en tu comunidad. Entonces, es un poco eso, ese trabajo. Y obviamente hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos, ¿verdad? Obviamente ahí rige mucho el tema de la línea editorial y un montón de cosas, ahora que no vengo a hablarles de eso. Pero es súper importante estar siempre, tener como horarios de en qué momento responder, qué responder, a quiénes responder. Es todo un trabajo, ¿verdad? De que gestión de comunidad, un community manager. Es súper complejo, ¿verdad? Porque vos estás dando la cara a ese producto o la cara a ese medio o a esa página y estás respondiendo en nombre de. Entonces, es súper importante eso tener en cuenta, ¿verdad? Hasta acá estamos bien, ¿verdad? Cualquier cosa me escriben acá, me levantan la mano y dicen, no, no tenés razón, no, es la otra cosa. No hay ningún problema acá. Todos estamos para poder aprender. Y acá les comparto algunos ejemplos. Bueno, nuestro programa del foro es del Centro Internacional de Periodistas o para periodistas, donde tenemos varios recursos. El enlace lo compartí en el chat. Ahí Dariela seguro que me va a poder copiar otra vez. Y esta es nuestra comunidad. A ver. El foro, ¿por qué nace? Como le dije, ante una necesidad uno crea una comunidad, genera oportunidad, genera espacios. El foro nace en pandemia, justamente. Nosotros tenemos poco más de un año con este grupo, donde tenemos más de 2.400 miembros. Porque nuestro público son periodistas, ¿verdad? Nosotros nacimos ante la necesidad de información, ¿verdad? De, ante la invasión que tenemos de fake news, ¿verdad? De desinformación sobre la pandemia. Y ante la necesidad de poder conectar con colegas de otros países y con especialistas de otros países. Entonces, nace el foro. Estamos actualmente en 5 idiomas. Y la verdad que sí, Jenny. Es un área muy importante que tenemos que atender en el periodismo y que tenemos que reforzar. Entonces, el foro nace así. Actualmente tenemos esta cantidad de miembros. Lo que hacemos es compartir oportunidades, espacios. Acá, por ejemplo, les muestro. Solemos compartir tips. Compartimos artículos. Invitamos a los miembros que compartan sus artículos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, pueden ver una gráfica que preparamos. Es todo también, ¿verdad? Comunicación visual. De no recargar demasiado a una misma gráfica, ¿verdad? Siempre saber qué vas a poner en tus infografías. Nosotros tenemos un equipo de tres personas. Somos tres. Claro que sí. Se pueden unir, por supuesto. Ahora, como estamos abriendo estos espacios para estudiantes, vamos a ir tocando y haciendo también talleres para estudiantes. Entonces, el próximo año se van a venir muchas oportunidades. No solamente de capacitación, sino también probables subvenciones para publicaciones para estudiantes. Entonces, les invito a que se sumen al foro. Allí mi compañera Ariela va a estar compartiendo de vuelta el enlace. Entonces, un trabajo, ¿verdad? De qué voy a poner en mi gráfica. Cómo impacto a primera vista, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, surge mucho esta cuestión de periodismo de soluciones, que es justamente un nuevo estándar a la hora de informar, porque la gente está harta, perdón por la palabra, pero hay mucha gente harta de las malas noticias, ¿verdad? Y lo que mucho se vendía, o lo que te decían antes, ¿verdad? Es que la mala noticia es la que vende. Ahora podemos decir que ocurre lo contrario. Y aquí es donde, con mayor fuerza, el periodismo soluciona. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo hacerlo? Y hacia dónde voy, ¿verdad? Entonces, con un simple título, invitando a ingresar al enlace acá, como ven, pongo el enlace y ahí te lleva el artículo de IJ.net, que es una organización hermana de ICFJ, donde publicamos también oportunidades y recursos para todos y todas en el mundo, en el campo de la comunicación, y tenemos todo esto. Entonces, es compartir cada tanto. Acá están los artículos de nuestros miembros que comparten. Aquí está nuestro evento de hoy. Hay oportunidades para colegas de Latinoamérica. Entonces, es cómo comunicar, ¿verdad? O sea, qué lenguaje utilizo, cuál es mi público. En primer lugar, es identificar a la audiencia, identificar las necesidades con que yo respondo, a quiénes respondo. O sea, todo eso va de la mano de cómo gerenciar una comunidad. Sí, Clavel. Yo tengo una pregunta que no sé si se está contemplada en el desarrollo, pero ¿qué detectaron ustedes en principio? ¿Qué dijeron? ¿La gestión de comunidades es algo importante en la región? ¿Qué falta por explorar? ¿Qué diagnóstico hicieron preliminar? Y si ese diagnóstico nació justamente el foro de cobertura de la crisis mundial. Lo primero fue cómo el contexto, o sea, por la crisis sanitaria, hizo que haya muchas dudas, ¿verdad? Sobre el tema de la pandemia en un principio. Entonces, eso se fue como implementando, ¿verdad? Desde el foro, acudiendo un poco a esa necesidad de conectarse, de escucharle a expertos, de entender el problema, de entender qué otros temas están siendo afectados. Nosotros el año pasado tocamos muchos temas de la niñez, de la educación, todo en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Entonces, sacamos otros temas que no se estaban viendo en nuestra agenda periodística, porque el año pasado todos tenían que entender sobre salud. O sea, todos empezaban a hacer un curso rápido e intenso de que es periodismo de salud, ¿verdad? Entonces, el foro viene un poco a dar esa mano, ¿verdad? Con expertos, con fuentes, con recomendaciones, con artículos. Y entonces, por eso empezamos a gestionar. Y la necesidad, obviamente, era de escucha también. De hecho, que este grupo, acá en Facebook, como ven, veíamos que no había mucha interacción. Era eso también, ¿verdad? De detectar en dónde funciona mejor también la comunidad. Por eso les decía que no quieran agarrar todas las redes sociales y tienen interacción solamente en dos de ellas, o dos publicaciones en dos plataformas. Entonces, ir definiendo. Entonces, además de Facebook, ¿en dónde también puedo yo conectarme con mi comunidad? Y en América Latina tenemos la particularidad que tenemos más a mano el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, creamos un grupo de WhatsApp del foro. Y les digo que ahí hay mucha más interacción que en Facebook. Acá vos ves, y no hay mucha reacción, ¿verdad? Compartís y no ves mucha reacción. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestra comunidad interactúa por WhatsApp. ¿Por qué es más rápido? Porque hay gente que pregunta, tiene un número en Perú y hay un colega de Perú que está dentro de la red, ¿verdad? Y pasa el contacto y se pasan, ¿verdad? Y se hacen entrevistas. Entonces, eso fuimos también aprendiendo en el proceso. Porque a nosotros desde el foro nos pidieron que creemos este espacio en Facebook, que tengamos este grupo privado para responder a estas necesidades. Pero nosotros vimos también de que no había mucha interacción y que necesitábamos otro espacio como más directo, más rápido. Y obviamente eso respondía el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, fuimos así como aprendiendo en el camino, viendo otras necesidades de entender otros temas de economía, de política, social. De hecho, que la próxima semana vamos a tener un webinar sobre claves para cubrir crisis sostenidas, ¿verdad? Principalmente en Venezuela, Nicaragua, Cuba. Y vamos a compartir con colegas de esos lugares, ¿verdad? Y bueno, tratamos así de siempre ver temas, escuchamos mucho a la audiencia. O sea, ahí Dariela ya va a entrar también para contarles un poquito, ¿verdad? Cómo hacemos también para escucharles, que no sea, que hacemos los eventos, ¿verdad? Y le das toda la herramienta y termina ahí. No, hay un proceso de seguimiento también que hacemos después de cada actividad, donde le pedimos a los miembros que nos sugieran temas, nos sugieran personas. Entonces, así vamos haciendo otras actividades, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el correo del Karoli, justamente de allí, una colega, Iraldia, ¿cómo es que? No me acuerdo, Dariela, su nombre. Yo en Ix. Sí, es que los nombres de nuestra comunidad venezolana son creativos, pero sí, fue participante en uno de nuestros programas. Sí, participó en nuestro programa. Y acá, por ejemplo, vos ves cómo sintetiza solamente en una gráfica, ¿verdad? Tiene su canal de Telegram, ¿verdad? Y entonces, esto se va como, vemos ahora que van así como viendo algunas aplicaciones, algunos espacios donde pueden funcionar, no se casen con una plataforma, no se casen con una forma de comunicar, vayan explorando, no le tengan miedo a los emojis, jueguen con ellos, no abusen, por supuesto, en sus posteos, ¿verdad? Traten de que sea así bien corto, conciso, y ya le ponen el enlace de su artículo. Efecto Cucuyo, que los Meli, una gran amiga de Sembra Media, quien tuvo la oportunidad de conocerle en el 2019, en un encuentro, ellos, por ejemplo, realizan estas charlas, ¿verdad? Y esta es también una forma de conectar con la comunidad, de entrevistarle a sus diferentes canales, de poder abrirse a la comunidad, que la comunidad pueda interactuar. Entonces, estas son formas de ir sosteniendo una gestión de comunidad, no solamente a través de eventos, no solamente a través de, no sé, donaciones que se pidan, o republicaciones, o lo que fuese. Acá el surtidor, este es un medio paraguayo, les muestro, este es un medio paraguayo que hace mucho, muchas ilustraciones. Es una especie, no sé si conocen PictonLine de México, es una especie de PictonLine, PictonLine pero paraguayo, donde te sintetiza todo un artículo, un reportaje más visual, ellos son más visuales, donde te cuentan todo, en una sola, en una sola infografía. Sí, Marina, es fantástico el surtidor. Y acá, por ejemplo, si se dan cuenta, interactúa mucho, mucho su comunidad. Hay posteos que sí, como que genera roncha, que es como este caso, de una joven trans, que no hace mucho, la asesinaron. Entonces, hay estos temas, así como un tabúes todavía en Paraguay, y que tocan, desde estos medios alternativos, como el surtidor, y se genera una oleada. Pero, ¿qué hacen desde el surtidor? No responden. Si ven todas las conversaciones, me llama la atención, seis veces compartido, el poder de la imagen, frente a cuando pones solamente un link, de un texto, la imagen es como más fácil de compartir. Esto acá arriba me demora la atención. sí, totalmente. Y no todos, o sea, a eso voy, ¿verdad? Hay temas que sí, como que pegan, ¿verdad? y latinaste, pero hay temas que, por ejemplo, mira, este tema tiene, así, apenas cuatro, ahí ven, ¿verdad? Tiene cuatro reacciones. Creo que ven ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este, por ejemplo, es sobre transfeminicidio en el Caribe, que no es un tema local, pero sí más regional, que publican desde el surti, porque tienen alianzas y publican con otros medios, ¿verdad? Que es cosa fundamental, súper fundamental, las alianzas, y entonces, este, por ejemplo, no pegó mucho, pero sí este tema, porque es controversial en nuestro país, porque acá es súper tabú. Creo que en alguna de estas piezas, creo que en alguna de estas piezas, está trabajando, una estudiante de la Universidad de Locahuayana, Gabriela, ay, que olvidé su apellido, yo le digo Gaby, nada más, Gaby sin intermedio. Rodríguez. 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 Gabriela, Rodríguez. En alguna de estas piezas, acá está. No, no, pero acá no. Sí, sí, sí. Ahí me escuchan, yo de repente me perdí, el miedo. Yo le digo Gaby, le digo, tengo Gaby, hay uno y no hay dos. Buenísimo. Buenísimo. Acá, por ejemplo, el Surte apostó a lo visual, pero ellos también se conectan con su comunidad a través de WhatsApp. O sea, que sus diferentes reportajes de forma semanal reparten a sus suscriptores por WhatsApp. Anteriormente hacían todos los días, pero no daban abasto. Eso también, el de reconocer que no vas a poder todos los días mandar mensajes a tus suscriptores, o que no vas a poder llegar de manera más frecuente a la comunidad hace que vos te pongas como una meta tal día de cada semana. Y ahora el surtidor, tanto su podcast como su ilustración principal de la semana, te mandan todos los viernes. Entonces nosotros ya sabemos, me incluyo que los viernes yo voy a recibir sus materiales. Ahora, y mientras tenga que hacer el aseo de la casa, estoy escuchando su podcast. Y a través de su podcast yo me entero de todo lo que pasó en mi país. Porque de repente con esto se encuentro así con gente de afuera y eso yo a veces me pierdo de cosas que pasan en Paraguay. Y entonces me entero con ellos. Y hay otros medios que apuestan a los podcast, a los videos así informativos. Entonces es encontrar un poco esa forma de canalizar nuestra información, que no solamente pegar el copete y publicar y se queda allí. Y te agrego, también encontrar ustedes como estudiantes, bueno, como profesores, nosotros uno tiene que encontrar el formato en el que más puede brillar tu forma de comunicar. O sea, digamos, es cierto que hay que estar pendientes de los podcasts y escribir bien nunca va a estar de más, porque escribir bien es pensar bien y saber hacer un reel y saber hacer un TikTok. Pero lo más importante no es tener 1.500 redes a lo loco, sino entender en dónde pueden insertarse los productos con los que tú puedes generar más valor. A nivel periodístico y también a nivel de comunidad, ¿no? De entender dónde podemos hacer que haya una mejor calidad de conversación. Y ahí hay algo que interrumpí, perdón de decir que es que justo quería, no sé si viste una pregunta aquí de Jenny Araque, que quería que la respondiéramos antes de que siguiera. Y ella nos dice, no, tranqui, que yo sé que estás con la cámara en el celular y eso te complica ver el chat. Ella nos pregunta, ¿cómo hacer de nuestra comunidad un espacio seguro? ¿Algún consejo para proteger a la comunidad? Y sí quería que lo habláramos, porque si bien es cierto que decimos de todas las maravillas, de los potenciales de colaboración y tal, también hay un reto en la moderación de la propia comunidad, en no caer en la censura, porque imagínate, o sea, uno no quiere llegar a eso, pero también, ¿qué pasa cuando hay situaciones de tensión? Atención con personas muy distintas en tu comunidad, con distintas expectativas o distintos tipos de visiones, y saber también a qué punto es, por ejemplo, traigo a colación algunos casos en WhatsApp, si bien tenemos este grupo de WhatsApp, que tratamos de que siempre sea como constructivo, que se compartan recursos, oportunidades, ideas, y les digo que 85% de las veces es así, pero también, de vez en cuando, hay gente que, que bueno, que trae algún tema que le preocupa mucho en su país, y lo pone, o sea, han posteado desinformación, o incluso a veces han hecho algunos comentarios que pueden verse como misóginos, o digamos, que van en contra del movimiento feminista en algún otro lado, y bueno, es complicado, porque decir ello podemos tener nuestras opiniones, hay como que un espacio que se tiene que mantener constructivo, pero también es un espacio que tiene que hablar de temas de la pandemia, y de coberturas periodísticas de la pandemia, entonces, es un desafío, la moderación como inteligente, sensata, y en lo que hemos tratado, para resumirle, una posible ruta llena de crear un espacio seguro y constructivo, es tener un código de conducta de la comunidad, en donde siempre cuando la gente entra, tenemos una imagen de WhatsApp, en donde mencionamos cuáles son las reglas, las reglas, las reglas fueron discutidas con la gente, y de vez en cuando hay que recordarlas, porque de vez en cuando alguien se, puede emocionarse o salirse de foco, y eso ayuda a que la comunidad mantenga el propósito para el cual fue creado, y ahora cierro paréntesis. Sí, es lo que iba a decirle, en cuanto a si van a crear un grupo de WhatsApp y demás, ¿verdad? poner bien en claro, y les va a sonar así como muy, como muy chocante, muy brusco, de poner ya de antemano las reglas, pero sí podríamos manejar, ¿verdad? Y nos está resultando hasta el momento, es cierto, hay algunos que de repente se van de mambo, como le decimos, pero traemos otra vez las reglas, y recordamos otra vez, y decimos, no, este espacio para esto, pero la grabamos. ¿Qué le diríamos? Se fue de palo. Se fue de palo. Se fue de palo, entonces, traemos otra vez la imagen y la compartimos, y entiendan, ¿verdad? Porque era algo con lo que ya sabían, y hay gente que se olvida, pero bueno. Y bueno, y otra estrategia que se puede hacer, no solamente actividades con expertos, y como venimos haciendo para conectarnos con la comunidad, tenemos un espacio que se llama Café de Periodistas, que una vez por mes, Clavel conoce, que una vez por mes, nos encontramos, y nos tomamos café u otra bebida fuerte, por supuesto, y compartimos sobre un tema específico sin grabar. O sea, esos encuentros no grabamos, entonces entramos en confianza, y nuestra comunidad ya conoce ese espacio, y ya sabe que es un café donde no se graba, y que se puede charlar de otros temas, es como ese café que vos te tomás, ¿verdad? O te tomás con otros colegas en un punto X, y se encuentra, y nos encontramos, y tomamos, y nos reímos, y nada. Eso nos ayudó muchísimo a acompañar muchas situaciones también, de colegas que perdieron trabajo, de colegas que empezaron a buscar trabajo de freelancer, ¿verdad? Ayudó mucho ese encuentro, un poco a reencontrarnos también, a tejer redes, a ver otras oportunidades en otros países, ¿verdad? Entonces, es un poco ese acercamiento, ¿verdad? El responderle. Y hay gente que me escribe al privado, y tenés que responderle, ¿verdad? No te digo responderle en el momento, pero sí en horas de vida, de responder, ¿verdad? Esa persona y la acompañes. Entonces, eso es súper importante. Y otro de los tips también, por darle alguna forma, es hacer capacitaciones o eventos. Este es un medio paraguayo, Ciencia del Sur se llama, que cofundé hace cuatro años. hace un año por ahí que tuve que retirarme para poder trabajar de lleno con este programa, el foro. Y ellos, por ejemplo, ya es algo que se sabe, que la comunidad conoce, ¿verdad? De hacer estos seminarios de comunicación científica, digital principalmente. y todos los años se hace durante dos meses aproximadamente, tanto el año pasado como este año va a ser virtual, y los dos años anteriores se hizo de forma presencial, ¿verdad? Entonces la comunidad ya sabe que tenés un evento anual, ¿verdad? Que dura este tiempo y que se tocan diferentes temas de diferentes ciencias, ¿verdad? Secciones de la ciencia. Entonces participa, ¿verdad? Entonces son cosas que uno va explorando, va utilizando, y lo que les digo es que no tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo para explorar, para, como les dije, en nuestro caso del foro a nosotros nos dijeron tengan su grupo en Facebook, pero nosotros dijimos, no es que tanto funcionó, vamos a ver uno de WhatsApp, e hicimos nuestro grupo de WhatsApp, y es el que mejor funciona. Entonces, es explorar, ir viendo. Acá, por ejemplo, este es un medio paraguayo, Fotociclo se llama, es un medio que solamente publican fotos, solamente fotos, y se dan cuenta de la cantidad de reacciones que tiene, de compartidos y demás, a nivel de acá, ¿verdad? Y solamente con este pequeño texto, y con estos emojis. Yo soy muy fan de los emojis, por cierto. Y nada, te publican estas, esta es una denuncia, sí, ven acá, esta es una denuncia, que publica el Fotociclo, y con una foto, así, fantástica. De esta forma también, se hace periodismo. Entonces, eso, me gustaría, creo que voy a dejar de compartir, para poder leer, para poder leerles, pero así, se sienten que tienen, que tener un contacto más cercano con la comunidad, marca una diferencia, en la forma en que ellos consumen información, o tal vez, en la manera en que puedan dar su opinión, sobre algunos temas de interés. Ahí creo que Dariela, entras con el tema de la medición, que a nosotros nos, nos sirve mucho también. Sí, a ver, bueno, tenemos varias preguntas, muy, muy interesantes, ¿no? Esta de Gervasio, marca una diferencia, en la forma en que ellos consumen información, bueno, a ver, o sea, creo que, siempre, depende, o sea, la comunidad, su propósito, y su naturaleza, puede ser variado, o sea, no es lo mismo, la comunidad de, por ejemplo, Soy Arepita, un medio venezolano, que bueno, obviamente el ejemplo no es gratuito, que, le tenemos a su fundadora, Dariela, por supuesto, aquí estamos mencionando, sacando medios, medios, y la directora editorial, no es poca cosa, que, un, proyecto de ICFJ, o que la comunidad del surtidor, ¿no? Cada una va a tener, distintos, distintas métricas, o maneras, de medir, el desempeño, entonces, bueno, yo aquí, les quería, o sea, nos quedan 15 minutos, queremos respetar, mucho su, su tiempo, pero les quiero dejar, como varias ideas prácticas, ¿no? De cosas que, que han surgido, en la conversación de hoy, uno es, que, en general, en las comunidades, del siglo XXI, mientras tú puedes establecer, una relación más, más cercana, con tu, o sea, con tus pares, con tu audiencia, y, a veces hay gente, que te diría, que utilizar la palabra audiencia, ya está implicando, como un, una separación, que alguien está en una tribuna, y los otros, son los receptores, y, y bueno, y aquí hay como mucho de, de lo, de la comunicación bidireccional, que no solo se produce una vez, como, ajá, se, se publicaba un noticiero, a las, nueve de la noche, y la gente luego respondía, al día siguiente, en, en las panaderías, no, ahorita es, se publica un tweet, la gente responde, uno de esos tweets, se puede hacer súper viral, y, y entonces, el, el generador de contenido, se monta en eso, entonces, digamos, que, que ese proceso, se ha multiplicado muchas veces, yo creo que, que la cercanía auténtica, con, con los miembros de tu comunidad, y que ellos entiendan, como, como reciben valor, de pertenecer a la comunidad, porque nadie va a ir, tampoco a una comunidad, de gratis, o sea, y de gratis, en términos de, de que no te produzca, ni satisfacción, ni propósito, ni, ni algo, que te sirva para mejorar tu vida, entonces, la propuesta de valor, de tu comunidad, tiene que estar muy clara, y luego, también eso, que la gente sienta, que es útil, que su participación, logra, modificar, en algo, enriquecer, o aportar, el propósito, de esa comunidad, por ejemplo, y aquí vuelvo, a uno de nuestros métodos, de recolección, de ideas, nosotros, nos guiamos muchísimo, por las encuestas, de hecho, les voy a mandar, una encuesta, para que nos ayuden, a mejorar, los próximos eventos, de ICFJ, o sea, del foro global de salud, y de los encuentros, con periodistas, ¿no? Y nosotros, nos tomamos muy en serio, las encuestas, las leemos, las procesamos, porque es una manera, de tener, impactos cualitativos, en términos de, bueno, ver, qué se está llevando de valor, la gente que asiste a tus eventos, cuáles son las críticas, que tienen, cómo pudiese ser mejor, cómo pudiese ser más efectivo, si hay, si hay distintos tipos, de entrenamientos, en periodismo científico, o en producción, y transmisión de video online, que se pudiesen hacer, y no se están haciendo, en el momento, entonces, las encuestas, hay muchísimas herramientas, nosotros usamos, Sorby Monkey, porque es la que se usa, en general, en el Centro Internacional, de Periodistas, y así, se puede, uniformar más, la información, pero la que ustedes usan, está bien, y hay opciones gratuitas, muy buenas, como Google Forms, por ejemplo, que hasta te presenta, unos gráficos, o sea, que te, te hace un, un buen despliegue, de la información, y es bien útil, ¿no? Yo voy a ver, yo les voy a compartir pantalla, para hablarles un poquito, en estos minutos finales, de cómo medimos, el impacto, en nuestro foro global, de salud, y luego dejar algo, para preguntas, pero antes, también, vi una, una consulta muy buena, de Mariana Rodríguez, y nos decía, de ahora, de ahora la perdí, por aquí está, y por lo tanto, depende de nuestro contenido, o de la comunidad, la que queremos dirigir, exacto, y eso, es interesante, porque Mariana, no hay, una buena práctica general, o sea, hay gente, y comunidades, y medios, que les ha ido bien, pensando, en cómo, yo brillo más, y en eso, volcarse, y dar, digamos, empezar a recibir audiencia, a partir de eso, y otros medios, proyectos, o gente que dice, oye, yo necesito esto, que un poco fue el caso, y lo vinculo con la pregunta, que hacía Clavel, antes de, bueno, cuál fue como el diagnóstico, o la razón, de creación, de este foro, bueno, el Centro Internacional de Periodistas, es una ONG, y tiene donantes, tiene donantes, como Google News Initiative, o como el programa de periodismo, de Facebook, o algunos, algunos fondos, la mayoría están presentes, en Estados Unidos, y esto también se los cuento, para que tengan una idea general, de cómo, de al aplicar a grants, o aplicar a organizaciones, de dónde sale el dinero, que va a financiar, proyectos periodísticos, o eso, y bueno, y aquí en este caso, varios donantes, dijeron, oye, a nosotros nos interesa, dar dinero, a los periodistas, para que puedan cubrir, mejor la pandemia, pero, muchos dirían, bueno, no, es que se los vamos a dar, como, o sea, es un cheque, y ya, y buena suerte, y suerte, y gaceta hípica, no, o sea, ahí a veces, digamos, confían, en ICFJ, que en este caso, es un colectivo, de periodistas, que tiene, bastantes años de trayectoria, que tiene un liderazgo, en los que ellos confían, y ahí, pues, surgió la necesidad, de abrir un programa, se abrió una convocatoria, deciré, participó en esa convocatoria, y quedó como gerente, de comunidad en español, hay cinco idiomas distintos, esto se está haciendo, en cinco idiomas distintos, y luego, bueno, este, también por eso, es muy importante, estar en red, deciré, está en la red de Sembra Media, yo estoy en la red de Sembra Media, y por una colega en común, Naimit Sirelli, logramos conversar, no nos conocíamos de antes, pero cuando le habló del perfil de, de persona que necesitaba, y bueno, y cuando conversamos, estábamos muy alineadas con, con los propósitos, las expectativas, y lo que queríamos hacer con la pandemia, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? que como conectado a muchas cosas, bueno, uno, es importante entender, dónde están los flujos de dinero, en la industria, en la que uno se desenvuelve, en este caso, es la del periodismo, lamentablemente, estamos en una, en una crisis del modelo de negocio, del periodismo, que en Venezuela, se ha hecho incluso peor, por el tema de la censura, la asfixia económica de los medios, pero en todo el mundo, de una crisis del modelo de negocio, ya la publicidad digital no funciona, y entonces, hay grants, hay modos de autosustentabilidad, con mecanismos como Patreon, hay modelos de consultoría, entonces, bueno, uno tiene que saber eso, para entender mejor, dónde se ubica en el mapa, y segundo, es muy importante, estar vinculados a asociaciones, de hecho, el hecho de que ustedes, hayan venido acá hoy, están, quizás obteniendo información, que luego les puede ser útil, conocen a otra gente, y eventualmente, eso te puede, ir ayudando, a insertarte mejor, en el ecosistema periodístico regional, y eso es lo que te va a llevar después, a varias, o sea, a oportunidades, dentro de tus áreas de interés, ¿no? porque ahora, la ventaja que tenemos, es que, que podemos conectarnos, que podemos seguir, acá les compartí algunos enlaces, de las organizaciones, a las que estamos vinculadas, pero que de allí, parte también, y te puedes conectar, a otras organizaciones, a otros grupos, a otras oportunidades, por eso, les digo, yo también soy estudiante, de, fui estudiante de facultad, hace poquito, y, y es súper importante, poder, explorar, otras oportunidades, poder explorar, escribir, a nosotras nos pueden escribir, sin ningún problema, nos van a encontrar allí, en el foro, ¿verdad? nuestros perfiles, nos escriben, sin ningún problema, estamos súper, dispuestas, a, a lo que necesiten, y es eso, ¿verdad? No tener miedo, no tener vergüenza, de preguntar, ni, ni de acercarse a las, a las personas, porque nosotros pudimos, justamente, encontrar varios temas, y encontrar a varios expertos, gracias a que, preguntábamos a la comunidad, ¿verdad? O sea, en tu país, quienes nos, a quienes nos recomendás, en tu país, con quien podemos hablar, entonces, ese es un poco, el, lo que me, me gustaría así, dejarles, ¿verdad? De que, así como, también pueden explorar, las diferentes plataformas, y pueden también, gestionar de esa forma, sus perspectivas comunidades, es que es, la necesidad ahora, ¿verdad? La necesidad de, de poder conectarse, con la comunidad, de sentirse cerca, de alguna forma, ¿verdad? Y de que, de que ellos sepan, que son escuchados, ¿verdad? Entonces, eso es súper, súper importante, que se pueda tener, en cuenta, y que puedan, aprovechar, estas oportunidades, en mi época, yo no tenía, tantas herramientas, como la que tenemos, ahora, ¿verdad? Entonces, nada, animarles de que, por más que parezca, que no hay, muchos lugares, en medios, que hay mucha concentración, de medios, acá en Paraguay, tenemos a tres grandes empresarios, ¿verdad? O sea, si no estás en A, B o C, no estás en ninguno, ¿verdad? Entonces, hay demasiada concentración, mucho monopolio, pero eso también generan oportunidades, o sea, generan oportunidades, para que puedas crear otros espacios, como estos proyectos, que les estuve demostrando, que son súper jóvenes, no tienen ni cinco años, estos proyectos, que les, les compartí, desde, que funcionan acá, ¿verdad? Y nada, eso, es ir viendo, probando, aprendiendo. Mira, aquí nos preguntan, si pueden formar parte, de nuestro grupo de WhatsApp, vamos a enviarles después, si se puede, a través de Clavel, un link, es un breve, pero es como, que nos cuenten, quiénes son, y una breve biografía, para presentarlos, a la comunidad, eso, nosotros, bueno, lo paramos por un tiempo, para que el grupo, no se hiciera tan grande, pero ya estamos listos, para volver a, a incluir gente, también porque fíjense, en esto de comunidades, si tienes un grupo, de 200 personas, se genera mucho ruido, en la conversación, entonces, tratamos de mantenerlo, tipo, 25, 35 personas, la gente se va saliendo, va entrando, según su necesidad, y su interés, ¿no? Entonces, este, eso, eso es bien valioso, nos preguntan también, que, por dónde, por dónde estamos, en contacto, les dejé ahí, el email, les decí, les que ven, también les dejé, mi cuenta de Twitter, para seguir la conversación, pueden dejarnos, sus cuentas de Twitter, o los de los proyectos, que están llevando, puede ser aquí en el chat, o si no, también los invito nuevamente, a llenar la encuesta, ¿no? Solo para mostrarles, hacerles algo muy rapidito, antes de que se me olvide, voy a compartir pantalla, dejarles algunas cosas, ¿no? Una, es recordarles, que lo que no se mide, muchas veces no se puede mejorar, ¿no? Y no se puede demostrar, nosotros los periodistas, no estamos muy familiarizados, con la evaluación de impacto, o nos parece que es muy cuantitativa, y es, muy importante, para, digamos, mostrar cómo estamos ayudando, a generar cambios, con nuestros contenidos periodísticos, o con nuestros medios, incluso con nuestras clases, ¿no? O proyectos educativos. Quería mostrarles, por ejemplo, en el SurveyMonkey, nosotros hacemos encuestas, de absolutamente todo, lo que, lo que hacemos, para dejar esa oportunidad abierta, ¿no? Bueno, hay unos eventos, como en todo, que viene mucha gente, hay mucha participación, otros que muy poquita, pero nunca lo dejamos de hacer, y eso, pues, ayuda mucho, a recoger ideas, de nuevos speakers, de nuevos temas de evento, y hasta también mostramos, ¿no? Ese, como esa rendición de cuentas, de la comunidad, de que, si estamos, desarrollando los contenidos, que la gente eventualmente, o sea, realmente ha dicho, que sí son útiles, y que sí valen la pena. Entonces, bueno, esto es muy sencillo, y es muy poderoso. Luego, también les quería mostrar, por ejemplo, cómo lo vamos, o sea, en una, en una hoja, de Excel, de, en Google, o sea, compartido, simplemente, no necesitas mucho más, pero sí ir registrando, el impacto de, los asistentes, los registros que tienes, quien, luego, por ejemplo, te pidió una entrevista, a partir de algo, de qué haces, y de todo lo que hacemos, hay muchísima, este, hay muchísima información, ¿no? A veces lo que nos falta, es como el tiempo, de, de procesarla. Fíjense que también nos interesa, por ejemplo, en las cosas, tener diversidad de países, diversidad de ciudades, y de regiones, en los speakers, y en los participantes, tratamos de hacerlo, siempre variado, lo más posible con eso, y tenemos distintos tipos de programas, o sea, tenemos desde estos webinars, semanales, hasta, programas de un poco más largo aliento, por ejemplo, uno que tuvimos de producir, producción y transmisión, de eventos online, una capacitación, con un experto, de cuatro días, Bessy, Y que bueno, y que la gente aprendiera, hacer videos, para sus, para sus medios locales, y quería entonces también, mostrarles, por ejemplo, lo que pasa es que no sé si lo van a ver acá, ajá, nuestra lista, muchas gracias por acompañarnos, para de esto, ok, nuestra lista de eventos, de lo que hemos hecho, hasta ahorita, en donde quizás puedan encontrar, fuentes, ideas de temas, de su interés, y que si después quieren seguir, alguna de esas, con un reportaje, con un proyecto de tesis, con algo, de verdad, nos pueden contactar, y los podemos apoyar, en conseguir speakers, en conseguirles una colaboración, para algo, o sea, digamos, alguna oportunidad de colaboración, periodística, transnacional, entonces, bueno, yo les voy a dejar este, este enlace, de la lista, de los eventos, del foro global, para que vean esos contenidos, y vean si pueden ser útiles. Claro, y uno de los temas, también, que tocamos, que nosotros, con expertos, y cosas prácticas, herramientas, también tocamos, el tema, de salud mental, para que, que vimos una, gran necesidad, y era, uno de los temas, súper recurrentes, en, en, varias de nuestras encuestas, verdad, de estas que, que hace Dari, y atender un poco, ese, esa, esa parte, nuestra salud, y, y son temas, que van saliendo, precisamente, de la comunidad, de escucharles, de preguntarles, y, y eso es súper importante, para, para, para que vaya a flu, o sea, que vaya a fluir, no solamente la, la, la comunidad, sino también, nuestra conversación, verdad, por más que estemos en diferentes países, y vamos, diferentes realidades, el, el de sentirse acompañado, es sumamente, importante, entonces, les recomiendo que, que ingresen a esa lista de reproducciones, hay muchos, eh, seminarios, como talleres, y también tenemos, estas, clases, fantásticas, de gestión, eh, de bienestar digital, eh, que les súper recomiendo, que nos sirve a todos y todas. En el caso de bienestar digital, fue muy interesante, porque somos, o sea, digamos, estrés, o sea, nos, nos educaron en el periodismo, como que, ah, bueno, es normal que eres periodista, y estás estresado, 24 horas, periodista, te dicen. Exacto, y, y bueno, y más bien encontramos especialistas, y, y acompañar, y acompañamiento en decir, mira, no está bien, puede haber una mejor gestión del tiempo, una mejor gestión de, de la energía, y del estrés, y de la ansiedad, se pueden poner límites sanos, en nuestras redacciones, en nuestras interacciones, en el respeto a, a las necesidades básicas que tenemos como ser humano, ¿no? No solo como periodistas, y, y creo que fue muy bueno hacerlo como periodistas, porque si no, digamos, era como, ah, pero entonces tú no te paras a las 5 de la mañana para el programa de radio, estás, no, o sea, digamos, como, como que en nuestra profesión, hay, casi te diría que un culto al estrés, entonces desmitificar esas cosas, y, y verlas juntas, ha sido muy útil, y ha sido, en el marco de la comunidad, en donde hemos podido ver que, es un problema, más allá de individual, o de, de ciertas crisis que tengamos en algún momento dado, hay un problema sistémico, que tenemos que atender. Sí. Y nada, no sé si tienen alguna otra pregunta, eh, si les gustaría que, volvamos a compartir con ustedes, con otro tema, te traemos, sin ningún problema. Sí, por favor, y se va bien. Sí, bueno, ahí, pues, yo creo que ya nos toca, eh, cerrar, pues, la conversación, para que no se extienda mucho, pero con la promesa de que va a haber más, encuentros, o sea, fíjense que, por ejemplo, nosotros hicimos un concurso, de reportajes, eh, de tiempos, en tiempos de COVID, había un área científica, un área social, un área de, de economía, de economía, y desigualdad, y salieron cosas muy, muy interesantes, y muchos de los ganadores, de repente nos dijeron, mira, qué bueno esto, y resulta que, no sé, me despidieron en medio de la pandemia, estaba sin trabajo, o sea, hay situaciones muy difíciles, y, y bueno, y queremos ayudar, y queremos conocer, así que, bueno, directamente, y a través de sus profesores, revisen la página de ICFJ, revisen los contenidos del Foro Global de Salud, y avísennos de cualquier alianza, cualquier idea, cualquier cosa que, que sientan que, que está en la ruta de, de la organización, y en la que podamos aportar valor. Gracias, deciré, Dario, yo creo que, desde la universidad, y desde la escuela, bueno, hay, Oscar quizás no pueda hablar de ello, pero hay como unos espacios, importantes, como para, para aplicar esto, para emprender, para atender las necesidades de la comunidad, dentro de la universidad, pero también fuera, o sea, como la comunidad estudiantil fuera, por ejemplo, en la universidad, y como ustedes pueden también, luego hacer alianzas con estudiantes, de otras universidades, en la región, que están haciendo periodismo desde ya, que están haciendo investigación, que están innovando, con alguno de los formatos, que, que ha presentado, deciré, un millón, y, y bueno, creo que, es una oportunidad para seguir, para que, bueno, para que, primero responda a la encuesta, y ahí también propongan los temas, que podemos, seguir, sí, pongan, y así vamos a decir, esto nos pidieron, y esto tenemos que hacer, sí, bueno, yo, yo quería, este, ya para, para terminar, además de, mis palabras de agradecimiento, que les reitero a, a todos ustedes, lo que han hecho posible este paso, es que, una vez que, Clavel, nos puso en contacto, y que estuvimos, en, en sintonía, con los correos, para preparar esta actividad, este, hemos considerado en la escuela, incorporar estos encuentros, como parte del plan operativo, de la escuela anual, entonces, es decir, ya, ya esto es una actividad, formal, en, como parte, digamos, de, de las políticas, que iríamos a desarrollar, durante este año, así que, yo, pues, animo a los estudiantes, a, a, a dejar allí, sus inquietudes, porque la idea es que, esto lo, 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 lo mantengamos durante todo el año académico, es decir, que tenemos desde ahora, hasta julio, para organizar, eh, nuevos encuentros, con nuevos temas, etcétera. Lo otro que quería comentarle, eh, es la necesidad, imperiosa, yo lo veo así, de, unirnos, academia, eh, la gente que esté en el oficio periodístico, que esté innovando, porque nos necesitamos ambos, es decir, la academia, las universidades necesitan de ustedes, que están en el libre ejercicio, que están innovando, que están creando nuevas prácticas periodísticas, y al mismo tiempo, eh, como vengo también de los medios, como vengo de un medio que, que le costó mucho posicionarse y hacer cosas, pues, también vemos la necesidad, de que los medios de comunicación, y los centros formativos alternativos, a las academias, eh, pues, procuren de, tener, esa generación de relevo, que también la vemos tan necesaria, así que creo que, esta asociación, de periodistas comunicadores, centros de formación alternativos, etcétera, eh, universidad, es muy importante, para, para seguir, eh, sosteniendo la actividad periodística global, y en especial en las comunidades, así que, verdad, muchísimo, 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 nunca. No, gracias, y que a ustedes, por, como dije, por tomarse este tiempo, por regalarse este, este encuentro, eh, y nada, yo súper feliz, de, de poder acercarnos, a, a ustedes, y, y bueno, ir viendo y explorando otros espacios, para nosotros, para nosotras es, eh, es nueva, esta experiencia, verdad, de acercarnos a estudiantes, de entender un poco, eh, porque, no solamente es la nueva generación, verdad, están en, ustedes también, generar otros espacios, y seguir innovando, verdad, los, los diferentes, eh, los diferentes trabajos, dentro del periodismo, entonces, salir un poco de ese cartón, ver un poco las experiencias de afuera, conocer es, sumamente importante, hacer redes, eh, seguir todas, todos estos lances que les compartimos, ver otras, eh, ayuda muchísimo, y, y bueno, les agradezco, mucho por, por, por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, listo, muchas gracias a todos, por, eh, por esta hora que nos regalamos, un abrazo, feliz tarde, y cuídense mucho, hasta otra oportunidad. Chao, nos vemos.